De la Peña quiere jugar con Stoikov, ahí están ahora Stoikov y Ronaldo, cuatro hombres en la defensa, Ronaldo puede llegar, gol! Ha marcado Ronaldo el primer gol del partido que habían se ha marchado Ronaldo de los defensores suecos que no adivinaron ninguno que Stoikov, lógicamente el envío sensacional de Iván de la Peña para Stoikov por el lado izquierdo, se va Stoikov, se ven como corren los defensores pero Ronaldo está por delante de ellos, no llega ninguno de los defensas y no tiene ningún problema el brasileño para marcar el primer gol del encuentro. Entre los doce minutos el Barça va aclarando las cosas en la eliminatoria un poquito más, gol de Ronaldo que se convierte en el máximo goleador en la recopa con el Barcelona ya anotado en cuatro ocasiones. Marcó también en el partido de ida.